agradecemos a la señora Emma Cecilia Casimira. Casimiro, ella es habitante de Cerro Gordo, en Ecatepec. Muy buenas tardes, señora. Muy buenas tardes. Este, pues, mi denuncia es es por el agua que se nos está trasminando de de aquí de la calle. Bueno, si se podrán dar cuenta, bien como ya hizo la pared. Este, todo esto es de un cuarto. Y del otro cuarto, este, de hecho, en el patio se ve como ya va filtrando la, el agua, bien como ya hizo la, el piso. Es que mi denuncia es señorita porque hay una fuga en la calle y esa fuga ya tiene más de un año y ya es la del potable y la del drenaje. Entonces, el problema es de que ya se me mete el agua todos mis cuartos. Y entonces, yo ya no sé qué hacer, no sé a dónde recurrir para que me puedan hacer caso. Mis paredes ya están muy dañadas. Entonces, este, esa es mi denuncia. Señora, preguntarle porque, bueno, contrario a lo que en otras ocasiones hemos tenido aquí en Transparencia y Denuncia Ciudadana, que precisamente habitantes de Ecatepec salen a las calles a tomar vialidades ante la falta de este vital líquido. A usted lo que le está afectando es el exceso de agua por esta fuga que nos acaba de reportar que se ubica en esta vialidad. ¿En qué zona en específico, señora Cecilia? Esa es la colonia La Palma, señorita. Ustedes decía, usted decía, ya no sé a dónde acudir. Me imagino que ha acudido ya en otras ocasiones al ayuntamiento o dónde ha acudido a poner su denuncia. Exactamente, señorita. Ya he hecho mis denuncias a varios lados y la verdad no tengo resultados de nadie. Y la calle, pues, vienen a abrirlos de ese pase, pero nada más, este, hacen hoyos y hoyos y no encuentran la fuga. Y este, ya la fuga ya es muy grande. Y entonces, por lo mismo de que ya es muy grande, pues ya este, el agua, pues, está buscando salida. Y pues, desgraciadamente, pues, se mete a todos mis cuartos y ahorita apenas cortaron el agua como eso de las doce, cortaron el agua. Entonces, desde el lunes había agua. Imagínese, señorita, yo estoy nadando aquí adentro de mis cuartos. ¿A qué instancia del ayuntamiento es la que ha acudido a supuestamente hacer las revisiones, señora Cecilia, y que no han encontrado, según ellos, nada? Los de ese pase. ¿Y qué respuesta le han dado? ¿Simplemente no encontramos la fuga o le han ofrecido alguna otra opción de solución? Ninguna, señorita. De plano no pueden encontrar la fuga. ¿Usted tiene conocimiento de dónde se encuentra? Porque nos decía, hay una fuga de la calle que está afectando mi vivienda. ¿Es ahí? Así es, señorita. Si gustan, les mostramos la calle para que vean los hoyos que han hecho y de plano no han encontrado la solución. Si nos pudieran mostrar precisamente, como usted lo está señalando, esta zona de la calle que está afectando su vivienda, porque estamos observando precisamente con las imágenes que nos mostraba hace unos momentos, cómo se encuentran las paredes de la vivienda de la señora Emma. Cecilia, si le gusta, si le parece lo que usted va a la zona, a la vialidad. ¿Cuántas personas son las que habitan en su vivienda, señora Cecilia? Cuatro. Bien, este es un hoyo. Este es uno. La calle da así, y si se podrán dar cuenta, allá hay varios hoyos. Incluso allá pusieron una barrera para que los carros ya no bajen, por lo mismo de que ya hicieron hoyos y nomás no encuentran la solución. O sea, señora Cecilia, nada más fueron a abrir hoyos y ni siquiera los taparon y eso está afectando. No, e incluso aquí está la casa. Pues cuando, pues ahora sí que aquí no se ve en la banqueta cómo está cayendo el agua, sino es por dentro de la calle que está transminando el agua y hacia la casa. Esa es por ahí que es por abajo. Señora Cecilia, preguntarle si usted es la única que reporta estas afectaciones o las viviendas que se encuentran aledañas también tienen el mismo problema. Este, creo que la vecina de aquí en frente, en la esquina, este, también a ella, porque si se dan cuenta, miren, el agua corre así y aquí, aquí llegan y acá abajo la señora tiene unos cuartos y también nos comentaba que ella también se le transmina el agua, pero no tanto como aquí en la casa, porque en la casa es por debajo de la tierra que se está, se está tirando, ahora sí que se está metiendo el agua y sí es bastante, como ahorita ya cerraron, este, cortaron el agua. Ah, espéreme, te voy a pasar a una vecina también para que, bueno, le explique también más la situación. Mira, incluso aquí ya está, se hundió el piso. ¿Me vieron? Es lo que se está observando y que usted nos platicaba que han acudido a las autoridades, pero solo a supuestamente buscar la fuga, ¿no? Y la han dejado abierto. Ajá, sí, y han venido los de Zapaste, es que como ya no llega el internet hasta allá. No se preocupe. Ah, pero es que es otra. Sí, este, miren, incluso hasta allá, no sé si se dan cuenta, ahí enfrente hay otro hoyo, igual de grandote, y pues no más, no, y aquí abrieron y dejaron así, y así se fueron hasta, incluso creo que hasta el agua de, afectaron el agua del drenaje, bueno, el tubo de drenaje y también hay fuga luego igual del drenaje. Bueno, aquí le pasó una vecina para, ¿no? Ah, bueno, yo no quiero hablar. No se preocupe. Sí, este, este está, incluso hasta el piso, ya se está hundiendo de que, de todo el agua que se está filtrando, pero los afectados somos nosotros, porque es la esquina. Señora Cecilia, pues le agradecemos esta, esta denuncia que nos está haciendo llegar, obviamente le daremos seguimiento y si en a ustedes en algún momento como vecinos quieren manifestar sobre todo la exigencia en conjunto, ya sea a través de manifestaciones, porque la situación que nos platica sí es grave, la realidad que nos mostraba, pues ya parece zona de guerra, porque hay varios hoyos que abrieron las mismas autoridades y que ya no cerraron y nada más no encuentran el problema. Yo no sé si de plano no, no es muy visible o no quieren encontrarlo y darle solución, pero bueno, estaremos al pendiente. Perdón, incluso aquí, este es ya del otro lado de la calle y cómo se ven ya las paredes y por abajo igual de que, pues el agua estaba, estaba bueno saliendo por debajo y pues ya está buscando salida, pero ya las paredes de aquí ya están afectadas, ahora lo de los cuartos peor. Sí, bueno señora Cecilia, muchísimas gracias y seguimos en contacto, gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahí está la situación que vive la señora Emma Cecilia Casimiro, ella es habitante de Cerro Gordo, NKTP, que precisamente, pues usted acaba de observar, nos mostraba las afectaciones que están generando esta fuga, que no ha sido atendida por más de un año.